Me he ido un poco de paseo, tenemos la pista ahí abajo y así que vamos a iniciar el checklist de descenso. Para empezar, empieza el checklist con una nota en el manual real del avión, como siempre. Los descensos rápidos generalmente causan las más severas condiciones de condensación en cabina y cúpula. Por esa razón, cuando se vuela en gran altura, unos momentos antes de efectuar el descenso, en especial si este va a ser rápido, se deberá seleccionar la máxima temperatura en cabina, compatible con un razonable confort de tripulantes. Asimismo, el selector de flujo de la central de acondicionamiento se deberá situar en cristal, para obtener el máximo desempañamiento en parabrisas y cúpulas. Es decir, si empezamos un descenso rápido, pues tendríamos que seleccionar aquí cristal, y así no se nos empaña el parabrisas. El selector de flujo lo colocaríamos como se requiera. Eso sería el flujo de aire, ¿entiendes? Calefacción del pitot en on, para el descenso, se tendría que engelar. Esto se asign generalmente en muchos aviones, no solo en este. El antihielo, como se requiera, que por si acaso lo conecto. Oxígeno, comprobar. Está abierto, como siempre, en el ministerio de refugio, y está en el aire. La presión de cabina, que irá bajando. Altímetro, ajustar QNH, sería si ha cambiado, el tipio no lo había cambiado, y está en el 13. Direccional, comprobar, comprobar. de que se ve el depósito. Hay que estabilizarse un poco. Lo que veo que maniobrar, a la mínima, que maniobra un poco, el tarzil, otra vez, ya la mente centrada. Esto es bastante reprobativo. Direccional, hacemos. Uno dos, uno tres. Estamos a uno cuatro cero rumbo. Está clavado, y aquí está mal. Combustible comprobado. Seguimos con el depósito del fuselaje, el depósito central estaba agotado, el de las alas ya habíamos salido con unos vacíos, pero nos queda posterior. Sigo con el checklist antes de aterrizaje, después regular la base, ya hay 10.000 pies todavía muy alto. Selector, modalidad e ignición, ignición continua. Presión de hidráulica, comprobar. Presión hidráulica tenemos y logramos, pues sigue, 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 sigue. Anti-skid, conectado, robo pulsador apagado. El aterrizaje a partir de aquí, pues ya lo describe, hay varios procedimientos, lo describe en forma de gráfico, seguido en manual. Estoy bajando muy deprisa, estoy bajando menos a exageración. Debajo de cierta altura, si aceptamos gas, tendría este aviso, cuando hemos bajado el 5.500, esto lo que nos indica que tenemos menos potencia no requerida. Porque no estamos a conocer velocidad para aterrizaje. Al final, por eso no podemos acceder. Deja, vamos a seguir asomando. Entonces, la idea es aproximarse a carretera de pista, unos 10.000 pies, con un pelín bajo. Y alcanzando carretera de pista, pues, hacer lo que es la rotura. Si hay una velocidad, debería ser unos 250 nudos, también, un poco más rápido, unos 300 nudos, un poco más rápido, unos 300 nudos, un poco mayor freno afuera. Y tal como inicio del tramo de viento al cola, pues, iremos reduciendo la velocidad, también cortando gas, como no. Para entrar en la velocidad de aproximación, para entrar en la velocidad y la velocidad de aproximación. Muy bien, inicio del tramo de viento al cola. Corta más gas, vamos a encender a la alarma, seguramente. Alarma de configuración, por no tener el tren bajado correcto. Por debajo de los tiempos, pues, ya bajamos el tren. Una luz, dos, tres, tres luces verdes, comprobado. Bien. Bajo un punto de flaps y me voy al tramo base. Mientras sigo acelerando. Ahora, el avión está volando en segundo régimen. En segundo régimen, la posición de morro regula la velocidad. Por eso lo levanto para ir frenando. Y la potencia regula la tasa de descenso. Estoy aquí en el tramo base, centro del tarsin y viro al final. Corto gas del todo, parece que esté alto. Así a priori, voy trimando. El aerofreno sigue sacado. Lo meto en el aerofreno. Me vuelvo a sacar y bajo fluflar. Está el gas totalmente cortado. La velocidad es un pelín alta todavía. La velocidad inicial de aproximación entre 140 y 130. Ahora voy a 120. Se indica, pues, que se mantenga unos entre 120 y 115. Así que voy ajustando. Acordaros, el morro regula la velocidad. Por lo tanto, lo bajo un poquito. Apunto los números de cabecera. Doy un pelín de gas que me caigo. Vale, y para hacer la recogida, muy, muy suave, sobre todo. Corto del todo. Lo dejo bajar. Y aquí, suave, 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 suave. Ha sonado justo la pérdida en el momento de tocar el suelo. En principio, nada, lo dejamos frenar tranquilamente. Después del aterrizaje. Al salir de la pista de aterrizaje. Aquí tenemos, estamos saliendo a la calle rodadura. Y calefacción del pitot. En off. Off. Más despacio. Antihielo motor. En off. Selector modalidad de ignición. En off. Segundo, comprobamos. Entramos a plataforma. Freno aerodinámico. In. Flaps. En up. Pasador de seguridad al asento. Colocado. Aquí lo colocaría, estaría ahí debajo. Clack. Lo saco el bolsillo, lo quito. Faros, como se requiera. Aquí lo hubiese subido para el rodaje. IFF. Off. Aquí está, stand-by. Lo paso off con este selector. Ahí está. Board en off. Fuera. Takan en off. Antes de abrir cúpula, comprobar que el altímetro cabina con presión del campo. Lógicamente, si no está igual la misma presión, pues podríamos tener aquí una descompresión rápida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y me paro aquí. Entonces, presión de cabina coincide con el cero. Coincide con la del altímetro. Bueno, cero 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 cien pies, tampoco es tanto. O sea, nos podríamos abrir camino. Desbloqueo. Vale, hombre. Lo abro. Y ya, parada de motor. El último checklist. Cazos de ruedas puestos. Se pondrán luego. Frenos de embarcamiento puestos. Hasta ahora estaba pisando yo freno. Mando de gases en idle durante un mínimo de dos minutos. Bueno, mientras vamos hablando. Freno aerodinámico en out. Para que no sufra el circuito, se deja fuera. Flaps en down y después en up. A ver que esté todo. Lo que no fuera, los flaps abajo. Y luego decía en up. Pues lo vuelvo a salir. Equipos de comunicaciones en off. Muy bien. Pues apagado el VHF. Y apagado el UHF. Aquí. Apagado. Bomba sumergida en off. Me encendía la tapa del pulsador. Bomba de trasvase en off. Indicador de presión de trasvase en rojo. Ya lo estaban. Porque veníamos con los tres tanques del Árabe Cíos. Muy bien. Y están las bombas ya paradas. Mando de gases en stop. Pulsamos aquí. Y pasa a stop. Comprobar los tiempos mínimos de paso a marcación. Cero. 15 segundos. DN2. Y N1. 50 segundos. Como mínimo. N2 tarda un poquito más. Llave de combustible. En off. Ahora está marcando ya cero. N2. N1 sigue. Tiene más inercia. Mando de convertidores. En off. Off. Interruptor de generador. En off. Mando de unión barras. Off. Se va la energía. Mando de conexión baterías. En off. Con cero por ciento de N1. Bueno. Como N1 todavía no ha llegado. No desconecto todavía la batería. Sigo. Comulador de luz anticolisión. En off. Serían las demás luces también. En off. Off. Está cerrada. Cabina también. Laves de oxígeno. Cerradas. Que sí. Que le ha cerrado. Como hay batería. Y N1 sigue. Marcando. Bueno. Sigue avisando. Formato 781. Rellenar. Esto ya es documentación. Y nada. Solo nos falta que llegue al cero. Así que le cuesta parar. Eso que decía. Que según el manual. Tenía que hacerlo en cincuenta segundos. No voy a cuenta atrás. Fijaos que el avión. Al tener batería todavía. Pues está el piloto. Con su casco. Y la máscara puesta. Pero no se ha puesto. Ni la escalerilla. Ni los cazos. Seis. Apago el aviso. Una comprobación rápida. Todo parece correcto. Uno por ciento de N1. Por cierto. Que la ITT se ha vuelto a poner en quince. Serían quince grados. Curiosamente. Entre mil trece y quince. Es lo que se considera. Pues. Como atmósfera estándar. Visa. Muy bien. Cero por ciento de N1. Y apago la. Batería. Y con esto se va. La energía del avión. Completamente. Se queda frío. Y desde fuera. Si lo vemos. Pues ahora se ha puesto. La escalera. El piloto. Con el casco. En su. En el marco. Y los. Alcanzos puestos. El otro. Es que hasta tiene que haber español. Y los parches también. Todos en su sitio. Muy bien. Pues listos. Un vuelo más. Un saludo. Gracias.